valga la expresión en el derecho tenemos que tener una lógica no solamente una lógica social no solamente una lógica moral en el derecho tenemos que tener una lógica jurídica si estamos hablando entonces prácticamente de derecho sustantivo y derecho adjetivo la ideología nos debe hacer ver y nos debe hacer pensar que por lógica jurídica es derecho positivo ahí van conmigo, vamos bien para no perdernos ¿ok? ¿qué nos está entonces indicando? derecho positivo el derecho se clasifica en derecho sustantivo fíjense se refiere al conjunto de normas que establece los derechos y obligaciones de los sujetos que están vinculados por el orden jurídico establecido por el estado es decir si lo traducimos en ejemplos basta como mencionar los códigos y las leyes que establecen esta parte ¿a qué tienes derecho? ¿y a qué te obligas? esa es la parte sustantiva de la materia esa es la parte sustantiva de la materia ¿a qué tenemos derecho? ¿a qué tenemos obligación? ¿quién lo rige? un código una ley una norma ¿ok? el derecho adjetivo por su parte ¿qué nos está indicando? el derecho adjetivo nos dice por su parte lo integran aquellas normas fíjense también dictadas por el órgano competente del estado que permitan que permitan el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que se establecen con el derecho sustantivo en pocas palabras jóvenes son las leyes existentes los códigos existentes que nos dicen cómo va a ser el procedimiento para hacer valer la ley sustantiva esos derechos y obligaciones pero ya marcado como procedimiento de ahí que viene precisamente el surgimiento de las leyes y códigos adjetivas en pocas palabras los códigos de procedimientos ya les he dicho yo un código civil jóvenes donde nos diga derechos y obligaciones que tenemos un código civil que sería una ley sustantiva o una ley adjetiva sustantiva excelente excelente quien me contestó eso yo yo no era bien ahora cuál sería la diferencia cuando hablamos no de un código civil de x entidad federativa ahí establece bien ya lo dijimos como ley sustantiva nuestros derechos y obligaciones tenemos derechos si podemos no lo concede la ley podemos celebrar contratos de compra venta es un derecho si y al mismo tiempo de tener ese derecho de poder celebrar un contrato de compra venta surge también una que no 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 escucho surge que la obligación exactamente Jimmy exactamente surge una obligación y eso de poder tener derechos y obligaciones lo regula la ley sustantiva el código civil todo ciudadano toda persona de manera particular tiene derecho entre particulares a celebrar contratos de compra venta es un derecho puedo vender algo claro me obligo surge la obligación tengo la obligación de que de cumplir el mismo código civil como ley sustantiva me da el derecho a reclamar un que un incumplimiento si o no ah luego entonces si hablamos ya no del código civil si hablamos del código de procedimientos civiles fíjate código de procedimientos civiles ya estamos hablando de una ley adjetiva de un derecho adjetivo porque el código de procedimientos civiles ya nos nos rige nos establece cómo vas a llevar a cabo el procedimiento ante qué instancia ante qué autoridad de qué manera a través de una demanda y luego qué sigue y la la ley adjetiva el derecho adjetivo se va entendiendo ley sustantiva tienes derecho a hacer contratos tienes derecho a vender tienes obligaciones tienes derecho a que te cumplan ley adjetiva te incumplieron yo ley adjetiva te voy a decir cuál es el procedimiento para que hagas valer esa ley sustantiva si va quedando claro profe dígame entonces ahí hay distinto de como cuando hablábamos del derecho objetivo y subjetivo porque quedamos que el derecho objetivo se asemeja mucho con el derecho sustantivo que te dice cuáles son tus derechos y obligaciones y el derecho subjetivo es la acción de terceros en cambio el derecho el derecho el derecho adjetivo es el proceso para ejercerlos ¿no? Tienes toda la boca llena de razón mi querido muñeco es así así de simple así de fácil por eso decía al inicio de la clase aunque que en esencia pueda parecer un sinónimo puede parecer igual viendo un enfoque una perspectiva diferente no es igual en tanto que como bien expresas objetivo y subjetivo hace referencia sí objetivo a los derechos plasmados obligaciones ok subjetivo el derecho de accionar pero no te están diciendo cómo accionas no te están diciendo cómo te dan el derecho de accionar en las leyes adjetivas sustantivas ahí sí te dicen en las sustantivas tienes estos derechos y obligaciones y las adjetivas ahí sí te digo cómo lo hagas ahí sí te digo cómo lo hagas te marco el procedimiento quien establece ese procedimiento el mismo estado la misma autoridad te dicen cómo sale va quedando claro ok chicos sigamos lo hagas otro Gracias por ver el video